PYRAMO Empieza con una mezcla de dos palabras, que es PYROS y PÁRAMO. Juntamos esas dos palabras, PYRAMO. Después de eso, aparece que era un mito, como si fuera el Romeo, Juliet y Julieta de antes. Somos de Vicente López, Zona Norte. Fue una sorpresa para nosotros, no esperábamos que suceda. Es una sorpresa total, como, che, bueno, quedamos en esto, hijo. Vimos los gestos, nunca la intención, tus ojos fantasean con la claridad. Ojos tapados, tus sombras hablan bien. Yo sí, es muy humilde, hay un trato ahí como bastante pies en la tierra. Estamos ahí charlando con ella, música zarpada también, somos fans. Siento que nos entendió. Nosotros tratamos de comunicar de la mejor forma posible qué es lo que vemos y de qué forma encaramos lo que hacemos. Y creo que ella lo entendió enseguida. PYRAMO vino con muchas cosas ya organizadas. Ya tenían una maqueta bastante bien grabada y con muchas cosas planteadas. Creo que toda la situación de la producción y el trato para uno que viene a tocar y está todo enmarcado para que uno se sienta de la mejor forma posible y eso siento que, o por lo menos para nosotros, no tiene precio. Para mí un poco el sueño es que la banda siga creciendo y personalmente poder viajar con el proyecto. Poder ir a girar, no sé, donde sea viajar y tocar sería un sueño. ¡Mortal! ¿Sí? Sí, sí. Bueno.